Yoga es la unión de cuerpo, mente y espíritu. Y al momento de practicar o hacer estas asanas de manera física, vamos a integrar de manera energética o de otra percepción que nuestros ojos no alcanzan a percibir. Vamos a ir integrando ya sea voluntad, resistencia, ver el mundo de una forma diferente. Vamos a integrar todo lo que practicamos dentro del tapete, fuera del tapete. Gracias por ver el video. Vamos a generar ese control o esa unión entre cuerpo, mente a través de la respiración y posterior con la práctica vamos a ir integrando un poco más y un poco más porque yoga tiene infinidad de variantes o vértebras que podemos integrar a nuestra vida. Gracias por ver el video. Los beneficios de la práctica de yoga es tener claridad mental, mayor conocimiento o percepción de uno mismo. Yoga es una herramienta de autoconocimiento, entonces vas a tener este beneficio de autoconocerte, autoexplorarte, te vas a relajar. Gracias por ver el video. Vas a tener mayor capacidad pulmonar al respirar, a tener una respiración completa, vas a eliminar dolores en tu cuerpo también. Hay estudios que dicen que una terapia de yoga o una práctica de yoga es muy similar a una terapia física. Así que si practicas yoga vas a tener todos los beneficios de una terapia física. ¡Suscríbete al canal!